Que a nosotros nos tenemos bien expresos. Nosotros aquí nos dan un chorpa en el pasaporte cuando llegan 24 horas. Después de las 24 horas se lo quitan para que nadie ensalga. Nosotros estuvimos en el consulado, el consul nos dijo que eso no era aceptable aquí porque nosotros no éramos aquí, no estábamos ilegales. Pero aquí tenemos una situación aquí en este momento crítica. ¿Qué es la regla? Esta regla salió hace tres días, tres días que salió. Ya no podemos salir, esta es la hora que no podemos salir. ¿De qué hora pueden salir? ¿De qué hora no pueden salir? De las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Después deben quedar. Todo afuera, todo afuera, todo adentro, todo adentro. Y uno casi siempre trabaja aquí de seis a las seis ya uno se desocupado ya para ir a hacer su vuelta a la calle, comprar algo. Cualquier cosa ya no puede salir a la familia. Un fin de semana uno tampoco puede salir a ninguna parte. No, ¿todas las fin de semana que han cerrado? ¿Todas las fin de semana que han cerrado? Es lo mismo. Sí, desde que ahora viernes a las seis. Es lo mismo. Hasta el domingo. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes, correcto. Sin salida. Ayer la administración, un aguacero de esta hora, todos se mojaron ahí. Y no llegan nunca a explicarle el por qué. No se explican. Necesitamos que coño, que por alguien que se llegue, que alguien aquí a explicarnos el por qué. Y hasta ahora no lo dejan entrar. Y traen la fruta para acá. Uno no sabe ni por cuál es el motivo que nos tienen encerrada. Estamos presos. Estamos presos. Esta es cárcel para cadera. Si es que somos delincuentes, que somos, que somos, que, 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 que somos para ellos. No sé. ¿Ustedes vienen todas las semanas a cabo? Nosotros somos tripulantes de barco, colombiano y venezolano. Hemos varios años. No solamente. Nosotros tenemos 50 años, 60 años de estar viniendo aquí. Tampoco se le regalan un televisor, un electrodoméstico, uno no lo puede meter en una carretillita. Ya nos quitaron que una compra que traiga uno ahí, si no, si no es un árbol. Hay que dejarla ahí afuera, hay que dejarla ahí afuera, hasta el otro día. Y ya no hay que ponerle tu bolsa. Porque ya las carretillitas ya no nos pueden utilizar. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a hablar? Yo estoy hablando con la agencia. La dirección de la portuaria. La agencia, pero la agencia que va a contestar no va a contestar. Es la gerencia de la portuaria la que tiene. Hablamos con el cónsul. También nos queda una respuesta, tampoco nos la ha dado. Entonces estamos esperando a ver, a ver si nos arregla esta situación aquí.